Ya hay acuerdo y el consistorio lucentino disolverá la empresa pública de suelo y vivienda subilusa y procederá a su integración en el organigrama del ayuntamiento. La decisión fue adoptada definitivamente la semana pasada en el seno de la reunión de la comisión creada a tal efecto y se encuentra ya a falta de la firma del acta de la sesión y su aprobación en pleno, que podría llevarse a cabo este martes. No obstante, el alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha indicado que aunque el proceso se inicie ahora, será un trámite largo. A falta solo de aprobar el acta de la sesión correspondiente, que se celebrará creo que a final de esta semana, el acuerdo fue el de proceder a la disolución de subilusa. Eso lleva un trámite largo, relativamente largo, de tal manera que lo primero que tendríamos que hacer es aprobar en pleno la creación de una comisión técnica y política que elabore una memoria que venga a justificar precisamente la disolución desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Una vez que se apruebe esa memoria, bueno, se apruebe, se elabore y se presente al pleno y el pleno la apruebe, es cuando se iniciará ya, propiamente dicho, el proceso de disolución. Digo propiamente dicho porque en realidad, a partir del acuerdo de esta comisión de la semana pasada, pues ya hemos iniciado todo el proceso. Uno es el llevar a pleno esa propuesta de alcaldía para crear la comisión que le acabo de citar y por otro lado, el justificar, que así lo hace también y se hizo en la comisión anterior, que son dos comisiones distintas. La anterior era para estudiar la conveniencia de disolver y la que ahora propongo es para que ya haga esa memoria. Como decía, también en el acta de esa comisión ya se adopta el acuerdo de que el servicio que se va a prestar por parte del ayuntamiento es más sostenible precisamente para la propia administración, de tal manera que se van a seguir prestando los mismos servicios, la gestión va a ser la misma, la de las viviendas en alquiler, con incluso la posibilidad de Oceana Compra, la gestión también de todo el parking, las plazas de parking que tiene actualmente Subilusa, así como la elaboración de los convenios de colaboración con administraciones públicas. Recuerdo ahora mismo el convenio que tenemos suscrito precisamente con ABRA, con la Agencia Pública de la Junta de Andalucía, para gestionar 53 viviendas y por tanto eso se va a seguir manteniendo. Juan Pérez ha mostrado no obstante su esperanza de que todo el procedimiento de disolución e integración del activo y pasivo de Subilusa y la absorción de sus competencias y personal por parte del ayuntamiento pueda culminar antes de que acabe el actual ejercicio económico, aunque no ha querido aventurar fechas concretas. El acuerdo se ha visto facilitado, ha explicado Pérez, por la renuncia a poner en marcha nuevas promociones de vivienda pública a medio plazo, dada la existencia de importantes bolsas de vivienda vacía, en el mercado inmobiliario local el esfuerzo se centrará en la compra de inmuebles para su alquiler social. No se va a llevar a cabo, al menos a medio plazo, lo que es la promoción pública, que era el principal escollo que propiciaba o provocaba, pues bueno, al menos cierto rechazo a la hora de disolver Subilusa, no se va a hacer promoción, lo que sí se va a hacer, la idea que se planteó es la posibilidad de comprar viviendas, que de hecho lo vamos a hacer, se va a elaborar el pliego, una vez que ya iniciemos el procedimiento de disolución de Subilusa, podremos también llevar a licitación la compra de viviendas para que finalmente se puedan gestionar en régimen de alquiler. En ese contexto, se entendía que era más favorable la disolución, porque permitía una mayor coordinación, no solamente con los servicios sociales, que evidentemente necesitarán refuerzo correspondiente, sino también con los propios servicios operativos para poder gestionar convenientemente los inmuebles que actualmente tienen Subilusa y que evidentemente pasarán también, en este caso, al Ayuntamiento de Lucena. ¡Gracias!